...nadie lo duda ya a estas alturas... ...el pulpo forma parte del cuadro de honor... ...de nuestra cultura gastronómica... ...pulpa feira por ejemplo... ...es la fórmula más popular... ...para su elaboración y presentación... ...aunque su recetario es muchísimo más amplio... ...si nos vamos a la costa no cabe duda... ...la villa que más se asocia al pulpo es Bueu... ...la ría de Pontevedra... ...en la costa norte de la península del Morrazo... ...en su puerto hay una importante flota pesquera... ...que faena en las aguas del litoral... ...pesca de bajura... ...marisqueo, cultivo de mejillón... ...y pulpo por supuesto... ...siempre que esté en temporada... ...la nasa es el arte de pesca... ...que se emplea en la captura del pulpo... ...las vamos a ver en el muelle... ...y también a bordo de los barcos... ...que se dedican a esta faena. A su lonja llegan cada día las capturas... ...que son clasificadas por tamaño... ...y dispuestas luego en cajas... ...que representan cada una de ellas... ...un lote para su posterior subasta... ...pero la pandemia ha sustituido a la subasta... ...en directo por la telefónica... ...José Manuel Rosas está al cargo de esa subasta... ...este año no está siendo especialmente bueno para el pulpo... ...muy alejado de la media que nos comenta... ...o se dio en campañas mucho mejores que esta. Mil, dos mil kilos... ...depende do día... ...das embarcacións que anden a esa arte... ...pero o sea un día malo... ...o sea un día bastante malo... ...o sea un día que tenemos 300 kilos en nonxe. Él nos cuenta también por qué el pulpo de hueu... ...tiene fama de ser el mejor de Galicia. Eu considero que é porque alimentase muy ben... ...noso pulpo... ...noso pulpo come marisco... ...en que falle o noso pulpo comer marisco... ...sobre todo que está nas zonas de... ...das sillas... ...ou nas zonas de Udra... ...nas pedras... ...alimentase de... ...alimentase muy ben... ...o sea un pulpo que non come... ...calker cousa... ...é un pulpo sibarita... ...vamos decirlo así. Bueno, hace unas semanas... ...se publicaba un libro... ...en el que se hablaba de las 100... ...los 100 platos... ...el top 100 de la gastronomía española... ...y en él se recogían algunos platos gallegos... ...como por ejemplo... ...el pulpo, las filloas... ...pero luego aparecía un plato fantasma... ...que yo creo que ninguno de nosotros... ...ha visto nunca en la carta de un restaurante... ...el pote gallego... ...tú has visto alguna vez en un menú... ...de un restaurante, en una carta... ...aquí en Galicia, pote gallego... ...pues no, la verdad que no... ...ni yo le... ...mi madre nunca me dijo... ...hoy vamos a comer pote gallego... ...podemos comer garbanzos, callos... ...pero pote no... ...pero en cambio sí... ...se confunde a lo mejor el pote... ...que es la olla... ...exacto, mi abuela sí decía... ...porque claro, tú a la hora de hacer el cocido... ...utilizabas unas ollas grandísimas... ...y a eso le llamaba ella el pote... ...el pote... ...que eran así de un color ocre... ...sí... ...pues a eso le llamaba ella el pote... ...que era el pote... ...pote, pota... ...dependía de zonas... ...claro... ...bueno estamos con... ...con Eva Rodríguez... ...en la... ...frutería del supermercado... ...Plenus de la avenida de Zamora... ...ella es una habitual con nosotros... ...y nos cuenta... ...y vamos a proponerle... ...hacer un cocido de otoño... ...es decir, ahora parece que el... ...aunque el tiempo... ...aún nos da sorpresas... ...con altas temperaturas... ...el cocido ya apetece... ...¿verdad? ...sí, sí, sí... ...¿tú notas aquí ya en la gente... ...que se lleva material para el cocido? ...la gente independientemente... ...de estos picos de temperatura... ...están ansiosos... ...de su cocido, de su verdura... ...repollo... ...y sobre todo contra el fin de semana... ...que es cuando más tiempo tienes... ...de meterte en la cocina... ...y a lo mejor te viene la familia... ...porque un cocido... ...pues hay que hacerlo bien... ...sí, hay que... ...no hay cuatro cosas... ...pero sí, se nota muchísimo... ...da igual... ...tanto sea... ...eh... ...verza o naviza... ...como repollo rizo... ...sí... ...o repollo corazón... ...el corazón de buey... ...tenemos prácticamente todo para... ...ya estamos en la... ...los nabos... ...que también se utilizan para echarle... ...ah sí, hay gente que los... ...en el sí... ...el achiribío no tanto... ...pero el nabo sí... ...la parte vegetal es fundamental... ...en el cocido... ...porque luego es lo que te hace un buen caldo... ...efectivamente... ...efectivamente... ...aparte luego ya claro... ...buena carne... ...de la que hablaremos... ...exacto... ...pero esto también hace falta... ...y que esté bueno y bueno y fresquito claro... ...claro... ...entonces... ...y bueno las... ...la berza... ...la berza es muy rica... ...es muy dulce... ...mucha gente viene... ...sobre todo el fin de semana... ...preguntando por berza gallega... ...o berza blanca... ...se consigue menos la berza blanca... ...nosotros la berza gallega si la tenemos... ...la berza blanca... ...ya ya ya... ...es más complicada... ...y la naviza que luego es el grelo... ...y luego pasará a grelo exactamente... ...claro... ...que le dan el toque dulce... ...y el toque amargo... ...eso está muy bien... ...exacto... ...bueno pues nos vamos a ir a la carnicería... ...a ver qué nos recomiendan... ...para un cocido de otoño... ...muy bien... ...bueno pues ya estamos aquí... ...delante del mostrador de la carnicería... ...y tenemos con nosotros a Conchi González... ...que está al frente de este negociado... ...Conchi... ...ahora que estamos ya en ese otoño... ...que empieza a pedir un poco de cocido... ...la gente ya hace cocidos... ...empieza... ...empieza a hacer cocidos, sí... ...¿y se hace más ligero... ...o ya se va a por todas aquí en...? ...hombre depende como todo ¿no?... ...pero ya empezamos a ir a por todas... ...ah sí... ...sí, sí... ...¿cuáles son los productos... ...que normalmente pide la gente pues para...? ...de ternera pide falda... ...la falda... ...sí... ...aguja muy poco... ...la más típica es la falda... ...la costilla... ...eh... ...la de ternera así... ...sí, costilla mamiña por ejemplo... ...la misma que se usa... ...no la falda... ...la mamiña es la misma... ...sí... ...sólo que es del pecho... ...y la costilla es la parte de delante de la... ...bueno la costilla... ...la del hueso... ...sí, sí... ...pero tanto uno como la otra se le sirve... ...sí... ...es una más jugosa para el cocido... ...y luego del cerdo ya todo lo que es salado de... ...¿no?... ...sí... ...costilla salada... ...hueso, lengua... ...eh... ...cocino, lacón... ...y luego en la choricería y eso... ...ya se entra... ...también... ...todos los chorizos así... ...el de cebolla... ...y el de carne... ...y el de carne... ...sí... ...bueno eso... ...aquí pero... ...por ejemplo yo que soy de... ...soy de Vigo... ...bueno aquí vivo en Redondela... ...allí le echamos... ...ya sé que aquí os reís de mí cuando digo... ...que nosotros le echamos gallina o pollo... ...aquí... ...sí... ...yo soy de Pontevedra y de la zona de allá también... ...y sí que se le echa... ...eh... ...es más típico la gallina que da más sabor... ...pero el pollo también... ...sí... ...que es la que hace el caldo más rico... ...la que da más sustancia, sí... ...sustancia, sustancia... ...sí... ...es verdad... ...o sea que ya saben... ...si... ...aquí en la provincia de Oroes... ...el ave no se utiliza... ...no?... ...muy poco... ...sí... ...pero bueno pueden probar... ...y si no... ...y en la provincia de Pontevedra... ...si esa es la gran diferencia por ejemplo... ...porque el cocido es diferente... ...en todos lados... ...en todos lados... ...tú por ejemplo que eres de Acañiza... ...supongo que el cocido es diferente... ...que el de Melón que está al lado... ...o que el de Lalín... ...o que el de La Costa... ...sí... ...unos prefieren más unas cosas que otras... ...nosotros por ejemplo preferimos más... ...lo que es el pollo... ...aquí no... ...sabes... ...predomina más... ...en otros predominan más... ...le echan más lo que es más cerdo... ...más cerdo sí... ...sí como la cacheira también es muy típica... ...la panceta... ...tocino... ...sí el tocino de hebra que también se le llama así... ...sí panceta... ...bueno sí panceta... ...sí... ...y depende de... ...más bien por zonas... ...claro... ...depende... ...bueno pues vamos a disfrutar entonces... ...de un cocinito ya para este fin de semana... ...que se presta ¿verdad? ...hombre... ...empieza a enfriar... ...muchas gracias Conchi... ...gracias a ti... ...bueno ya estamos en la temporada de las setas... ...ustedes las habrán visto... ...en el supermercado... ...aunque muchas veces en el supermercado hay setas... ...bueno de cultivo ¿verdad? ...esas... ...no es habitual encontrar en un supermercado una seta... ...de... ...en los supermercados no... ...hay mercadillos... ...sí... ...en los que se venden setas... ...aquí no es costumbre... ...pero en la zona del norte de España... ...país vasco... ...país vasco... ...cataluña muchísimo... ...navarra... ...hay mercadillos en los que se venden setas... ...hay una cosa muy importante... ...que hay que tener cuidado... ...eh... ...si en el mercadillo... ...las autoridades... ...vigilan... ...la calidad de las setas que se venden... ...eh... ...hay que... ...se puede confiar... ...el problema es que ya se ha dado el caso... ...de gente que vende setas tóxicas... ...ya... ...en el mercadillo porque no sabe lo que vende... ...claro... ...simplemente le dieron unas setas para que vendiera... ...y esa persona las vende en el mercadillo... ...y realmente no sabe... ...hemos tenido información... ...de algunos casos en los que incluso... ...alguna persona vendía seta... ...tóxico mortal... ...bueno estamos con Antonio Sacco... ...que es vicepresidente de Osco Gordos... ...la asociación Ourensana... ...bueno y una de las grandes asociaciones... ...que hay en Galicia... ...una de ellas, sí... ...pero aquí tenéis muchísima tradición ya en la... ...aquí estamos viendo vuestra exposición... ...mucha... ...eh... ...que todos los años hacéis... ...todos años... ...se suspendió el año pasado por culpa de la pandemia... ...pero este año volveremos a tenerla... ...sí, sí, sí... ...bien, bien, bien... ...Antonio, esto que me hablabas... ...es muy importante... ...si hay algo en lo que es determinante... ...e imprescindible la seguridad alimentaria... ...es a la hora de comer setas, me imagino... ...sí, vamos a ver... ...todos los alimentos tienen el problema... ...de que pueden ser en algún momento... ...por mala conservación... ...pueden ser problemáticos para la salud... ...pero las setas aún sin ser... ...problemáticas... ...o sea, sin mala conservación... ...algunas setas en buen estado... ...son o pueden ser problemáticas para la salud... ...aunque sean las setas que encontramos... ...bueno, las habituales... ...aunque sean las buenas... ...las boletus, los lactarios... ...aunque sean los boletus... ...los cantarelus... ...la que mató a esta gente... ...por una... ...una... ...un síntoma... ...por un síntoma que se llama rhabdomiolisis... ...los mató por glotonería... ...por querer comer muchísimo... ...yo creo... ...que el gran problema que tenemos... ...en mucha gente... ...es que... ...come una gran cantidad de setas... ...para presumir... ...que fue capaz de comerse... ...un plato de setas el otro día... ...a rebosar... ...y la seta, además... ...un kilo de setas es una enormidad... ...porque... ...es una barbaridad... ...la seta tiene muchísimo porcentaje de agua... ...y pesa poco... ...el 90% de una seta es agua... ...una seta fresca... ...el gran problema que tenemos con esto... ...es que... ...muchos, no todos... ...pero muchos de los productos tóxicos... ...de algunas setas... ...no se van con la cocción... ...por supuesto la manita... ...faloides... ...es ella es... ...la... 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 ...muchas de las pequeñas lepiotas... ...eh... ...las borchelas... ...no se van... ...con la cocción... ...hay que... ...tratarlas... ...bueno... ...en la... ...en la manita nada... ...en la manita nada... ...en las lepiotas pequeñas tampoco... ...pero en la morchela sí hay que tratarla... ...y no se dice cómo... ...pero el tratamiento es secarlas... ...si las dejas secar... ...durante... ...eh... ...un tiempo por ejemplo... ...lo que suelen decir algunos es... ...déjalas secar... ...eh... ...tres meses... ...cuatro meses... ...el... ...el producto tóxico se degrada... ...y puedes comerla... ...con cierta tranquilidad... ...en la cuestión micológica... ...aquí no pues no caben actos de fe... ...tiene que ser la verificación... ...total, total, total, total... ...y ojo con las normas... ...raras esa de... ...si al cocerla... ...una cuchara de plátano... ...cambia de color... ...no... ...la... ...eh... ...no... ...no hay ninguna norma... ...genérica... ...que valga para... ...que nos sirva con las setas... ...bueno pues... ...muchísimas gracias... ...por estos consejos... ...que nos has dado... ...eh... ...qué tal está siendo... ...la temporada este año... ...la temporada... ...está empezando muy buena... ...muy buena... ...eh... ...el... 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 ...el problema... ...es que... ...tiene que mantenerse... ...claro... ...porque... ...condición sine qua non... ...para que... ...una seta... ...salga... ...es que el hongo... ...del que va a nacer... ...la seta... ...ese hongo tiene que tener agua... ...en el suelo... ...claro... ...si no llueve... ...el hongo no puede crecer... ...sigue vivo... ...pero no puede crecer... ...y al no crecer... ...no hay seta... ...bueno Antonio... ...entonces hoy nos has dado... ...buenas noticias... ...primero que la temporada parece buena... ...segundo... ...que vamos a tener exposición en el liceo... ...nuestros espectadores... ...pueden venir aquí... ...y... ...y ser asesorados... ...totalmente... ...como siempre... ...ahora que ya ha pasado... ...el furor de... ...del virus... ...pues... ...podemos dedicarnos más a los hongos... ...no... ...sí... ...y prudencia por favor... ...los hongos son para degustar... ...para comer... ...pan y patatas... ...exacto... ...muchísimas gracias Antonio... ...pues ahora nos vamos a la Ribeira Sacra... ...a visitar Finca Millar... ...es una bodega que ya conocerán... ...nuestros espectadores... ...porque habíamos estado en ella... ...hace algunos años... ...pero... ...eh... ...han hecho... ...importantes avances... ...en aspectos como el enoturismo... ...la gastronomía... ...y bueno... ...y siguen teniendo unos vinos magníficos... ...que desde... ...la semana pasada... ...cuentan con el sello de Galicia Calidade... ...la Finca Millar... ...ubicada en la Ribeira Sacra... ...ha recibido el sello Galicia Calidade... ...que pone en valor el esfuerzo... ...por la elaboración de vinos de Cali... ...una mejor carta de presentación no hay... ...no... ...de nuestros productos... ...de nuestra tierra... ...y de cómo estamos apostando... ...de la Administración Autonómica... ...la Asunta de Galicia... ...a través del sello Galicia Calidade... ...de certificar... ...marcas como por ejemplo... ...es en este caso Finca Millar... ...que en este caso... ...la Ribeira Sacra es la tercera bodega... ...que certificamos con el sello Galicia Calidade... ...lo cual pues obviamente... ...estamos desde la Administración... ...a través del sello Galicia Calidade... ...pues acompañando ¿no?... ...en trasladar Galicia... ...Galicia Calidade... ...Puertas para afuera... ...un sello tan reconocido... ...como es Galicia Calidade... ...en el día de hoy. Para nosotros supone... ...por una parte pues intentar... ...seguir mejorando... ...el día a día... ...luchando... ...ilusión que siempre tuvimos por la bodega... ...no por hacer una bodega única... ...porque en la Ribeira Sacra... ...bodegas muy meritorias... ...que llevo muchos años... ...en... ...bueno... ...de los cuales intentamos también tomar ejemplo ¿no?... ...pero si hacer una bodega singular... ...basada... ...ya os digo... ...en la lucha, en la constancia... ...y como no... ...llevar Galicia y Calidade a donde podamos... ...no solo aquí... ...sino a donde estemos... ...a donde podamos abarcar... ...que lo intentaremos ¿no?... ...y por otra parte... ...yo creo que Finca Millara... ...es algo más que un proyecto... ...vinícola... ...es un proyecto de una recuperación de una aldea... ...es un proyecto de dar vida a algo que estaba... ...digamos, bastante muerto ¿no?... ...es un proyecto de la historia... ...de zona, de paisaje... ...en fin... ...nos anima también... ...porque creemos que es un proyecto global... ...que creo que merece la pena... ...y la ilusión es seguirlo mejorando. La Ribeira Sacra suma de esta forma... ...dieciocho bodegas certificadas... ...con el sello de garantía Galicia Calidade... ...a las que hay que añadir... ...otras 120 empresas de otros sectores... ...como la alimentación... ...la hostelería... ...o el mercado lácteo. Este proyecto empresarial en concreto... ...abarca también restauración... ...producción de aceite de oliva... ...o conservas. Nació en 1999... ...cuando sus promotores decidieron... ...recuperar las antiguas plantaciones... ...y comprar las viñas a los viticultores del entorno... ...creando de esta forma... ...una de las mayores fincas... ...de la denominación de origen Ribeira Sacra. En la actualidad cuenta con 21 hectáreas de cepas... ...recuadas en las laderas de losa... ...con un desnivel de hasta el 50%. Producen 70.000 botellas utilizando siempre uvas de producción propia... ...y plantando nuevas cepas para incrementar su capacidad. El próximo objetivo de los productores es alcanzar las 120.000 botellas... ...y esperan poder hacerlo en los próximos cuatro años. Julio Mouré, genólogo de probada experiencia... ...nos habló durante la cata de vinos... ...de uno de los buques insignia de la finca... ...Ribera de los Naranjos. Estamos probando aquí en este entorno especial... ...especial, es una cata al aire libre... ...es entre... ...un poco de manera entre amigos, ¿no?... ...estamos probando Ribera de los Naranjos... ...que es un vino basado en la mencía de la Ribeira Sacra... ...y que... ...tiene un equilibrio muy... ...logrado en mi opinión... ...entre un vino pues con un cuerpo ya medio... ...pero que es muy fresco y muy fácil de beber... ...muy... ...muy perfumado y que es un poco un vino... ...que yo creo que representa muy bien lo que quiere ser... ...finca milla, ¿no?... ...un vino que puede gustar a mucha gente... ...que tiene un toque de madera... ...pero que queda un poquito atrás en el vino... ...que hace que sea un poco la... ...la uva y el entorno, el suelo... ...y la viticultura que se hace aquí... ...el que hable, sobre todo. Aquí hay mencía y sousón... ...y un poquito de garnacha también... ...pero principalmente estas dos, ¿no?... ...y lo que pasa es que están distribuidas... ...en la topografía de la finca... ...pues en diferentes zonas... ...y que se comportan de manera diferente... ...entonces nuestro trabajo es identificar eso... ...seleccionarlo... ...fermentarlo de manera separada... ...crearlo en barrica de manera separada... ...y luego componer los vinos... ...en un poco en la gama que tenemos... ...que es bastante amplia". La vendimia es una de las etapas más importantes... ...de cualquier bodega... ...todo el esfuerzo, cuidado y mimo... ...que se le presta a las cepas... ...trae como resultado las mejores uvas... ...aquí vendimian por parcelas... ...en función de la maduración alcohólica... ...y fenólica que tienen las uvas... ...de las diferentes viñas que conforman la finca... ...sin prisa pero sin pausa... ...son vendimiadas en el punto exacto... ...de maduración y acidez... ...para obtener la más alta calidad... ...las uvas se recogen a mano en cajas de 12 kilos... ...e inmediatamente se llevan a la bodega para enfriar... ...la bodega con una superficie de 700 metros cuadrados... ...es una construcción de origen medieval... ...en madera de roble y piedra proveniente de la zona... ...se encuentra semienterrada... ...como continuación de la pendiente natural del terreno... ...donde está enclavada... ...lo que garantiza una temperatura constante... ...de manera natural durante todo el año... ...al encontrarse perfectamente integrada con las viñas... ...se minimiza el deterioro en el transporte de la uva... ...y cuenta con avances y maquinaria de última generación... ...las fermentaciones son muy lentas en pequeños depósitos... ...en función de los vinos a los cuales va destinado... ...se hacen fermentaciones con o sin raspón... ...todas las maderas que se utilizan son de roble francés... ...las malolácticas se hacen en depósito o en barrica... ...y las pastas se prendan ligeramente... ...para hacer a los vinos envejecer. Bueno, los gallegos somos desconfiados por naturaleza... ...así que desconfíen de sus conocimientos... ...como bien nos decía Antonio Sacco... ...y si van a buscar setas... ...además de estar seguros... ...de que las que cogen son comestibles... ...intenten confrontarlo con otra persona... ...que se lo confirme, a alguien que sepa... ...las jornadas micológicas las celebra Osco Gordos... ...el próximo 26 de noviembre... ...yo creo que es esa semana... ...nosotros nos veremos mucho antes de que eso suceda... ...lo haremos la semana que viene y como siempre... ...con más cosas de comer y alguna que otra de beber... ...gracias por acompañarnos. Chámame Kiko Arcas... ...es un fotógrafo de natureza... ...gústame que as miñas fotos... ...sesan o máis natural posible... ...son moitas horas de campo... ...a natureza... ...é a miña paísón... ...a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural... ...tan natural... ...como a ti. Evitar usarlo coche para as distancias curtas... ...elixir produtos frescos e de proximidade... ...facer rir a xente que me rodea... ...reducir o uso de plástico... ...botar unha man a que no necesite... ...aprender algo novo da miña filla todos los días... ...Gústame ir ao súper.